Josimar Arias, bueno pues te vimos en una posición bastante importante hoy en medio campo el partido en realidad se volvió muy áspero porque le costó al equipo realmente definir ese gol pero al final se llevó la victoria Si, ya sabemos de que Belén es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores estamos bien entrenados por su jugador y la verdad que teníamos claro que no iba a ser fácil, que iba a ser un partido sumamente difícil lo importante era sumar de a tres en casa para seguir por ese primer lugar Bueno, hablando un poco sobre el nuevo entrenador ¿Qué les ha conversado en estos días y qué ven ustedes de la filosofía que les quiere implantar? Que aquí tenemos que unirnos, como ha sido este Camerino que dentro de la cancha todos tenemos que jugar al fútbol entre más se puede jugar al fútbol mejor pero cuando hay que marcar tenemos que marcar todos cuando tenemos que agarrarnos hay que agarrarnos todos o sea, todos tenemos que agarrar por el mismo saco tratar de estar unidos dentro y fuera de la cancha Decimar, se ha hablado de darle minutos a jugadores que no venían jugando regularmente Sí, 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 pues hoy usted vio el día después de tres, cuatro meses de lesión jugó 45 minutos, lo hizo bastante bien a pesar de los meses sin jugar y bueno, en mi caso también tenía 12 días de no participar de estar lesionado y se me dieron algunos minutos entonces estoy muy contento por eso Una última, enfrentarán a un Carmelita que llene urgido de puntos y que ya está prácticamente con la sombra del descenso ya persiguiéndolo ¿Qué esperar de ese juego? Sí, bueno, lamentable por ellos pero no es primero para nosotros nosotros lo que queremos es sumar de tres queremos ir a ganar porque queremos ir por ese primer lugar Gracias, Yesimar